Yo quiero referirme y es darle lectura a este comunicado que hace unos días hicieron los afeitados del fraude MUNE aquí en San Francisco de Macorís y esta zona y que ha estado dormido este caso durante mucho tiempo y de alguna manera por nosotros nos vamos a mantener activos como siempre refrescando de la memoria a nuestras autoridades que deben actuar ante esta situación. El comité de afeitado del fraude millonario de la empresa MUNE SRL exige a las autoridades judiciales investigar una presunta participación una presunta participación del ex procurador de la república Jan Alay Rodríguez así como el abogado José Oppelman, muy conocido en toda esta zona, en el país de manera específica aquí. ¿Cómo fue el lío? O sea, el comité de afeitado del fraude de la compañía MUNE a una casi 3.000 familias de aquí de San Francisco de Macorís, pues pide a las autoridades investigar una presunta participación de los 2.300 afectados cuya suma asciende a los 3.000 millones de pesos explican que desde el año 2019 ha surgido rumores de un supuesto acuerdo que hicieran ambos con la familia MUNE de paralizar cualquier proceso penal en su contra. Esto no está muy lejos de la verdad porque yo quiero que usted me diga, amigos televidentes, autoridades qué se ha hecho en ese proceso que haya dado curso a que este caso esté en vía de resolverse sea para una cosa o para la otra, pero no se ha hecho, no han hecho absolutamente nada. Indica, indican que dicha empresa, esta empresa utilizó una entramada de someter a la justicia a dos empleados suyos para desviar su responsabilidad en la estafa. Dicen estar sorprendido con la aptitud y dejadez mostrada por la fiscal titular de la provincia Duarte, Smiling Rodríguez, ante este caso. Yo quiero que usted me diga, amigo televidente, en qué momento usted ha visto o se ha percatado, se ha dado cuenta o ha escuchado alguna acción mínima, aunque sea mínima, que haya hecho la fiscal del Distrito Municipal de Duarte, Smiling Rodríguez, ante este caso. De manera que eso causa mucha sospecha y hasta cierto punto sorpresa que no se le haya dado curso, en ningún sentido de la palabra, a este fraude golosal cometido por la empresa MUNE ante más de 2.300 afectados aquí en San Francisco de Macorís y la zona. Yo espero que en algún momento, así como en esta situación que estamos viviendo y el Ministerio Público ha sido muy pero muy diligente en destapar y descubrir y darle seguimiento a los diferentes estamentos de seguridad del Estado, a esta operación Falcón y a otras operaciones, pues también llegue el momento en que se le dé seguimiento y ojalá que esta vinculación, esta presunta vinculación que señalan los afectados de MUNE, que pudiera tener el ex procurador Jean Alain Rodríguez y donde también lo vinculan al abogado José Opperman, muy famoso, verdad, aquí en toda esta zona por el caso que llevó hace un tiempo aquí en los tribunales de San Francisco de Macorís. Pues esto puede ser una vía de buscarle una solución y que las autoridades, sobre todo la Fiscalía de San Francisco de Macorís, pues les preste la debida atención para lograr que en algún momento, pues estas personas que confiaron en la prensa MUNE durante decenas y decenas de años de depositar el dinerito que pudo haber sido hoy, tal vez su retiro estén, algunos muriendo y otros que estén en vía ya de finalizar los días que les quedan. Que no se ve ningún aliciente para esa gente, Víctor, no se ve ninguna opción, no se ve nada por parte de las autoridades, se han olvidado eso y no fueron tres cheles. Nosotros tenemos representantes, tenemos diputados, senadores, múltiples autoridades, pero sobre todo las autoridades del Ministerio Público aquí en San Francisco de Macorís, que son las que deben prestar la debida atención. No es que se estén cansando los afectados de este fraude colosal, es que en su gran mayoría son personas ya de avanzada edad y algunos están muriendo, pero son muchos los que ya han muerto y otros que están en esa vía porque ni siquiera tienen con qué poder adquirir los medicamentos para su tratamiento y permitirle que los últimos días. Sin contar lo que se han suicidado. Exactamente. O sea, que es una situación sumamente difícil. Responsabilidad de nuestras autoridades y sobre todo del Ministerio Público aquí en San Francisco de Macorís, que no ha hecho caso omiso ante esta situación. Una dejadez por parte de nuestras autoridades frente a este caso. Ojalá, ojalá y que se tomen acciones en favor de que ciertamente se tomen decisiones a favor de los afectados de este fraude. Nosotros no nos vamos a callar, vamos a seguir insistiendo. Aunque estemos tal vez gritando en el desierto, podamos seguir gritando en el desierto hasta que algún samaritano pueda escucharnos y se le pueda buscar una solución a esta situación. En otro orden, Emanuel, pues yo quiero darle lectura a esta... Bueno, no lectura. Yo quiero referirme. En el día de ayer nosotros estuvimos haciendo actos de presencia en el Salón de Actos del Ayuntamiento, donde se llevó a cabo un muy emotivo acto por parte de mi mundo dominicana, que saben ustedes que nuestra es Franco Macorizana, Emi Peña. Digo un gesto muy agradable y el hecho de que ella, conjuntamente con el equipo de asesores que posee, pues decidió aquí en el Salón de Actos del Ayuntamiento, por venir y entregarle de manera simbólica la corona que la acredita ella como Miss Mundo Dominicana y que el próximo noviembre de este mismo año nos estará representando en la ciudad de Puerto Rico, donde se llevará a cabo el concurso Miss Mundo. ¿Quién será la verdad elegida que sea la próxima Miss Mundo? Y que la nuestra, la Dominicana es Franco Macorizana, Emi Peña. Así que muy, muy interesante, muy emotivo este acto, donde Emi Peña pues entrega de manera simbólica la corona a la gobernadora Xiomara Cortés, al alcalde Cicuénes de la Rosa y a otras autoridades que estuvieron ahí municipales y provinciales de aquí de San Francisco de Macorizana. Así que felicito a Emi Peña una vez más y a todo el equipo que compone de asesores de esta joven que nos representará, reitero, en el próximo concurso de Miss Mundo. María Paulino, Miguel Paulino, así como otras personas que están a su lado en la parte de asesoría de esta hermosa joven. Bien, tenemos acá una invitación que nos hace la Asociación Franco Macorizana de Tiros al Arco, donde nos invita la novena Copa Cacao que se estará llevando a cabo este próximo domingo 19 a las 10.30 de la mañana en el campo de fútbol del Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte, aquí en San Francisco de Macorizana. En este acto pues se estarán haciendo reconocimiento especial a Eunice Vargas Yeje, quien es la encargada de medio de este grupo Telenor, así como también al señor Julio Vargas. A reiterar que este noveno torneo que lleva de la Copa Cacao, que organiza la Asociación Franco Macorizana de Tiros al Arco, que será este próximo domingo a las 10.30 de la mañana en el Complejo Deportivo Juan Pablo Duarte, de aquí de San Francisco de Macorizana. Así que Dios mediante, estaremos nosotros pues haciendo acto de presencia. Pero también, Emanuel y amigos televidentes, en el día de hoy se estará ya dándole apertura o inauguración formal a lo que es el inicio del año escolar de la Escuela Provincial de Bellas Artes. Ya, verdad, un poco remozada, aquí en la calle La Cruz, esquina Papi Rivier, donde esos niños, esos adolescentes, esos jóvenes que tienen esos... Antes de que la calle era arriba, a la escuela de Bellas Artes. Que tienen esos dotes, verdad, de... Artístico. Exactamente, artístico, uno en pintura, otros en música, en fin, una serie de actitudes que tienen los jovencitos, que tenemos los seres humanos y que debemos tener un espacio donde cultivar y donde desarrollarlo. Qué bueno que a partir ya de hoy se deja aperturada la clase en la Escuela de Bellas Artes de la provincia de Duarte, que reiterar, está aquí en la calle La Cruz, esquina Papi Rivier. Y reiterar que seguimos esperando a la Plaza de la Cultura. Sí, ya eso es un asunto de un proceso, verdad. Mientras eso llega, pues qué bueno. Ya está remozada, no le va a caer arriba, puede mandar a sus niños, la arreglaron, le arreglaron el techo, la pintaron, está muy bonita. Y pues invitamos a que envíen a sus niños a tomar esta clase. Si su hijo, usted ve que tiene dotes artísticos en el área de pintura, de la música, sobre todo. De otras áreas que hay ahí. En todas las áreas de la música, de piano, de canta, de tocando un instrumento correctamente. Ese es un espacio. Y qué bueno que de alguna manera se haya intentado remozar este espacio, este local, para que los niños tengan ese espacio donde poder ir a desarrollar. Claro, quién sabe si de ahí sale el próximo Picasso. Correcto, el próximo Michel Camilo. Sí, porque nos fuimos por el próximo Michel Camilo. Vamos a traer el próximo Juan Luis Guerra. Exactamente. Que podemos tener acceso a que cuando surja, desde aquí en el programa. Claro.